Plato, canelones, rellenos de pollo, espinacas, champiñones, algunas otras cositas, a los que vamos a acompañar con una buena salsa de tomate. Para mí una salsa de tomate buena puede ser cualquiera, pero algo en esta época donde hay tomates, a veces podés comprar los tomates ellos que están un poquito pasados, más machucados, que a veces el verdurero que voy yo, por ejemplo, tiene los tomates para ensalada, tiene el tomate que compramos todos estos que son de cámara, tiene tomates de quinta y tiene tomates que ya se le van a pasar y que la verdad en vez de tirarlo, lo que dice el tomate vale 1, este te lo vendo a 0.10 y son ideales para hacer salsa, ¿de acuerdo? Entonces busca ahí, podés tener salsa de tomate muy accesible y nadie pierde nada, nadie tira nada, hay que avivarse, en vez de tirarlo lo cobro bien barato y dale que va. La salsa que hago de tomate es así hoy, yo voy a poner, esto me encanta el ajo, por ende voy a ponerle ajo, para pelar el ajo si no te interesa que quede entero, lo mejor es explotarlo, vos imaginate que sería como ponerte una camisa y hacer agrandarte así como el increíble ajo, se rompe la camisa y sacamos la piel del ajo, ¿ok? Una cosa más, se ve, una vez que está esto, preparo ajo, tomillo si tengo fresco y va a tener una hojita de laurel, yo pongo aceite, voy a perfumar, hacer esta salsa de tomate es perfumar el tomate con aceite y algunas hierbas frescas, ese sería el concepto, para eso tiene que estar caliente el aceite, para que esto sea rápido y efectivo, escuchás, primero pongo el tomillo, como es fresco sale el agua que tiene, yo siento hasta acá, pero esto te lo juro, siento hasta acá el olor del tomillo, esto quiere decir que después va a estar en la salsa bárbaro ese aceite, tampoco puedo ponerlo a todo lo que da que reviente y se queme, porque si no tiene sabor a quemada la salsa, segundo punto, el ajo, tercer ingrediente o punto, el tomate, hay agua, hierve, este golpe térmico se cree que contribuye a cambiarle el pH a la salsa y que no quede ácida, qué sé yo si es verdad, la verdad, lo que sí les digo que es verdad que si la cocina mucho tiempo puede bajar la acidez, hojita de laurel, 10 hojas de laurel es muy fuerte el laurel, así que con una hoja te alcanza para hacer una cacerola grande, dicen por ahí que ponés 10 litros de agua, lo haces hervir con una hoja de laurel, después probás el agua y detectás el sabor del laurel, lo que habla que puede perfumar bastante, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí está la salsa, vos preguntás a Ariel que hiciste con el tomate, el tomate lo estoy poniendo rayado, hay dos opciones, el tomate rayado, la máquina que se quedó el doctor Momesso, que esa no me la quiso dar, se quedó el departamento y la máquina, que es una máquina que usan mucho los italianos, viste que los italianos heredamos esto de los tanos mucho, de tener tu quinta o de comprar, irte al mercado central, decir los tomates acá valen dos mangos, allá valen 100 y la gente se va, se compra la caja de tomate y ¿qué hace? Hace la conserva, lo pone en una lata o en una botella, que la esterilice y demás, pero tienen una máquina que ponés los tomates y ¿qué le saca el tomate? La semilla, extrae la semilla, que es manual, como de rayar queso, de qué de yo, le saca la semilla y la piel y te deja la pulpa nada más, entonces te queda una salsa lisita, pueden hacerlo también, pero las formas son poner nada más que la pulpa, que sería entonces simplemente la carne del tomate sin semilla y sin piel, y si no la otra es rayador, los rayos, quedan las semillas y queda parte de la piel donde los rayo, porque en la mano me quedo a la mitad del tomate de la piel del tomate. Si querés aprovechar la pulpa nada más, hay que conseguir algún italiano, algún tano, alguien que te dé la maquinita donde vos pisas el tomate, entonces estrujas todo, quedan las semillas y todo el jugo y el agua del tomate queda con la pulpa y rinde bastante. ¿De acuerdo? Tiempo de cocción de esta salsa, normalmente digo 20 minutos. Ahora, si haces una buena cantidad de salsa, 45 minutos, una hora de cocción para que se cocine bien. ¿De acuerdo? Es tomate con laurel, con tomillo y con ajo, aceite de oliva y a otra cosa mariposa, que se cocine. ¿Listo? Esa parte es fácil. Otra cosa fácil que hacemos hoy es esta. Mirá, manteca. Vamos a agarrar. Voy a poner manteca en una cacerola y la voy a llevar al fuego. Sí, la voy a llegar al fuego. Ahí está. Una vez que eso va al fuego, por el otro lado tengo harina, huevos, la masa para hacer los panqueques. Hoy voy a hacer canelones con masa de panqueques. Vas a dar ahí la sal, por favor, chinito, acá. Sal para esta masa. Ahí mezclamos huevos. ¿Vieron la cantidad de leche que tengo? Voy a poner un tercio para empezar. Puedo ir agregándola de a poco, no hay problema. Un tercio. Ahí va. Ahí está. Vamos a correr. Ahí. ¡Ay, Dios! Está más desorientado que Adán en el día de la madre, Lugo. Ahí va. Mirá, ¿ves? Con esta forma, directamente, de esta manera, directamente, desarmé los grumos. Y esta es la sal, la típica masa de crepes o de panqueques. Tiene entonces huevos, leche, harina. La voy a dejar un poquito descansar. La dejo descansar así. Así, miren cómo cambia. Miren cómo cambia la misma masa. Lo primero que cambia es que se va el aire que incorporé cuando mezclé. Después empieza a oxidar y se asienta. ¿Cuánto tiempo la dejas descansar? Dos horas. Si la haces de un día para otro, queda más rica. Los panqueques no se van a secar. Se cocinan y quedan más húmedos. Así que la dejas descansar. Lo único que hago es, cuando está lista, le pongo... Esta es la manteca dorada. ¿La ves acá en la superficie? Manteca fundida dorada. ¿Por qué le pongo la manteca? Para que no se peguen. No, mentira. Le pongo la manteca por el sabor. Nada más. ¿De acuerdo? Yo a la sartén le pongo un poquito de aceite y los panqueques no se pegan. Esto es así de simple. Como hoy son para salado, le pongo un poquito de tomillo picado. Un poquito de cibulet. Y miren, el chino me va a cocinar un par. Yo voy a cocinar uno. Y prepárate porque esto es reinteresante. Es un ratito que te va a ayudar qué corno hacemos con las pilas. ¿Sí? Miren. Así hacemos los panqueques nosotros. Que tengo una servicietita de papel, un papel de esos del rollito, descartable. Con manteca apenas le paso a la crepera que es antiadherente. Pongo acá. Tené melochi, ¿no? No sé, usted se está asustando. Está caliente el anafo, el vidrio no iba a ser adorado. Muy positivo. Miren cómo hago estos. Fíjate. Lo mejor, te podés agarrar un palilio de algo. Fíjate. ¿Está dorado? No. No. Bueno, es lo que no quiero. Porque si lo doro acá, después va al horno, queda crocante, no tiene gracia la masa. ¿Cuánto lo dejé del segundo lado? Nada. Nada. Se coagula. Lo retiro. Y este es mi panqueque ideal. Mi crepe para hacer pasta. Tiene que ser blanco sin color. Fuego mínimo. Te lo vuelvo a mostrar. Paso un toquecito de manteca. Esta tiene hierbas, cucharón. Le agarrás la medida. La medida es que cubra relativamente o fácilmente toda la superficie y que quede de forma prolijita. Yo siempre tengo esta costumbre de tener una cuchara. Mientras que la masa está fresquita, es como que la extiendo, ¿ves? Como te los hacen cuando los compran en la calle. ¿Sí? Cuando el crepe entonces comienza a estar. Ahí está. La potencia es mínimo. Si lo pongo fuerte, si lo pongo fuerte. Lo doro instantáneamente. Meto la masa y ¡plum! Se dora. Entonces es que la crepera esté caliente. Lo agarro. Lo doy vuelta. Lo apoyo y lo saco. No me puedo hacer el canchero con este panqueque, con este crepe, reboleándolo. Porque si lo reboleo tiene que quedar duro abajo, crocante. Y yo quiero que la masa quede impecable así. ¿Ves? Masa, crepe, lo agarro, lo extiendo y puedo poner, les cuento, se ven, ¿no? Puedo poner hasta 10 uno arriba del otro. Si pongo 15 se pegan porque es mucho peso. Hasta 10. ¿Querés asegurarte? Pone 5. ¿Por qué los superpongo? Para que no se sequen. Esto está caliente. Se humedece y quedan impecables. Cuando los tenés los 5 o los 10, los envolvés en papel film, los guardás en la heladera. Y entonces los vas utilizando de la heladera de un día para otro impecables. El detalle de que hice la masa. La dejé descansar dos horas, media hora o de un día para otro. Más ponerle la manteca perfumada, más cocinarlos así como te estoy mostrando. Hacen que no sean pedazos de cartón cuando los comen. Sino que decís, chiqui, crepe tierno, sabroso. Bueno, todas estas estupideces. Mismos ingredientes, bien hecho o mal hecho. ¿De acuerdo? Chino, más es un par. Mientras tanto, chicos, tenemos la masa de crepe que hicimos recién. Acá tengo cebolla, el que quiere un poquito de panceta. A esa cebolla. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo el relleno de los panqueques, de los paquetitos que vamos a hacer juntos. Directamente entonces. Vos ahora me preguntás, pero Ariel, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde metiste esto? Yo lo que hice básicamente es agarrar. Había otra sartén, ¿no? Agarrar. Vamos a poner. ¿Qué hice hoy? Agarré. Esta panceta y demás. Agarramos. Coloco así un poquito de aceite. Incorporo cebolla picada relleno de los canelones. Cebolla. Si querés, no le pones panceta. Yo tenía. Queda sabroso. Un poquito de panceta ahumada. Ahí. Y todo esto lo vamos cocinando sobre el fuego. Cuando veo que la cebolla está cocida, que está transparente, que se cocinó totalmente, entonces sí paso al punto dos. El punto dos es incorporar espinaca cruda. Yo estoy utilizando mucho esto de la espinaca cruda, directamente en los platos que puedo le agrego la espinaca cruda, porque queda con mucho sabor, uso menos energía, no gasto energía calentando agua para hervir la espinaca, sino que en una vez hago todo y queda rico y bien. Aquí, ¿ok? Se ve acá. Esto entonces va a ir cambiando de color. Ahí tengo la salsa, mirá, la que hicimos recién, ¿eh? Son, había preparado una y otra. Ahí en cocción. Después la vamos a condimentar. Así que esta es la primera parte del relleno. Parte dos del relleno. Pueden agarrar. Estos son champiñón de París. Son los champiñón que compras en el supermercado, en el verdulero. Lo que antes eran de lata y eran un producto de súper lujo. Hoy hay más cantidad. Hoy los tenemos frescos. Aceite. Esto te los quiero mostrar acá, porque los hago y muchas veces no puedo mostrarte. Este es así. Yo pongo la cantidad de champiñón para que cubran todo el fondo del recipiente de cocción. Ahí está. ¿Se ve? Acordate que estos son, se comen, los laminás, los cortás en rodajitas, los pones con hojas de espinaca cruda, también puede herir. Un poquito de jugo de limón, salsa picante, apenitas de esa, ¿tabasco? Unas gotitas o un ají picante, lo comés y es riquísimo. Muy bien. Por ahora no le puse sal ni nada. Champiñón. El chino está mezclando ahí las cositas. Hoy no podemos hacer choripas. Vamos a decir, no te pongas loca, Cris, ¿eh? Vamos. Vamos a hacer así. Esto es lo que yo quiero hacer hoy. ¿Sí? Esto es lo que te voy a mostrar ahora con el relleno todo. ¿Tiene algo para ponerle...? Ah, perdónenme, perdónenme, perdónenme. Miren. Fíjate, esto es nada más un adelanto. Esto es lo que vos vas a poder tener listo. Ahora te voy a mostrar de qué es el relleno y demás. Pero como acá es comida que comemos entre todos en cuanto terminamos, ya nos vamos almorzando con el equipo y con todos los que hacen el programa, entonces básicamente voy a ir adelantando un par. Ahí. Mirá, es un poquito de crema. Si no tenés crema, te gusta con salsa blanca, un poquito de salsa blanca. Quesito. Ahí. Queso de rallar. Este es un queso de rallar picantón. Tipo, ¿viste los que le dicen grullerito? Que hay algunos que son picantes o elemental. Bueno, este es apenas picantito, pero el queso que vos puedas tener. ¿Sí? ¿Te gusta muzarella? Ponela en muzarella, se funde más. Al horno, 15 minutos de cocción, quedan impecables, horno 180 grados. ¿De acuerdo? Chino. ¿Sí? Esta canción nació de un pensamiento. Miren, ¿vieron los champiñón? Los di vuelta por primera vez. Cuando se empiezan a dorar, los doy vuelta. La intención es fuego fuerte, los cocinan sobre fuego fuerte, para que se doren, pero que no se sequen totalmente por adentro. Como algo que puedo hacer fácil es, ¿con qué relleno estos amigos nuestros de hoy? Con pollo. El pollo lo cocino en el horno. Directamente es un pollo asado. ¿Vos lo sabés hacer? Bueno, después igual, la verdad que prefiero mostrar otra cosa más importante, y esto dejarlo para mostrarles en la semana, cómo hago un pollo asado, pero con todas las guarniciones. ¿Le parece? Lo que sí les digo es que mis panqueques, mis paquetitos, hoy los rellené con pollo asado, lo que hace que queden mucho más ricos. Podés rellenar con pollo, ¿qué? Pollo hervido. Yo hoy decidí con pollo asado. Mirá, este es el pollo asado. Este pollo asado, la idea es que vos podés utilizarlo, ¿sí? De diferentes maneras. Dame una bandejita. Nosotros lo atamos, ¿por qué? Porque primero la gente dice, ¡ay, queda lindo! Bueno, sí, puede quedar más lindo. Después, una vez que está atadito, es verdad que se cocina mejor. Aparte de que el pollo se cocina mejor porque está atado, ¿sí? Ahí para poner cosas sucias. Aparte, cuchillo de chef. Ahí está, miren. Este es el pollo que tenemos asado. Trinche. Ahí. Gracias, señor. Fíjate. Se ve. Uno. Esto vas a hacer en tu casa así. Mismo cuando lo sacás del horno, vos cortás acá atrás un poquito y tirás hacia afuera. Entonces, ¿ves dónde está la articulación de quién? De la pata muslo con la carcasa. Y entonces te llevas dos pedacitos de pollo. Venís acá adelante. Podés cortar directamente hasta abajo, ¿sí? Y entonces, o lo dividís ahí, ¿ves? Y tenés la suprema. También si se van a pelear que unos comen suprema, otros no, lo cortan a la mitad. Cortecito ahí. Y entonces así vos, una bandejita blanda. Lo vas presentando de esta manera, manerita. Fíjense. Esto es el cogote. Ahí está. Entonces, acordate, en diagonal cortás. Cuando llegás ahí abajo, golpecito. ¿Ves? Y entonces vos podés tener... Trabajás así el pollo. Hay otros que lo hacen con una tijera. También podés separar la patita del muslo. Si preferís, ¿se ve? Entonces aprovechás todo tu pollito así. Bueno, la idea es que uno presenta el pollo, una vez que tiene el pollito presentado y demás, entonces directamente lo van y lo comen. Sobra el pollo. Todo esto para decirte, te haces un pollo con vegetales, una ensalada. Listo, hoy pollo con vegetales. Buenísimo. Lo que sobra es lo que vos vas a agarrar, presas que no sobraron, en vez de uno, hace dos y aprovechás, porque tarda lo mismo el horno en cocinar uno que dos. Entonces, lo que sobra acá es, hay que desmenuzar todo lo que sobró. O las presas que guardaste para hacer. Mirá acá. Por ejemplo, esto mucha gente lo deja. Y vos fijate, esto lo mejor es hacerlo con un tenedor, sacás todos los pedacitos de carne. Fijate cómo empezás a aprovechar el pollo sin ningún problema para hacer otro producto. ¿Sí? Entonces, desmenuzás el pollo. Te cocinás dos, uno lo comes un día y al otro día con lo que te sobra o el pollo que hiciste y demás, desmenuzás. Mi abuela hacía el salpicón de ave con lo que sobraba siempre. El clásico. El clásico. Entonces, yo hoy hago pollo. Otro bol. Ahí. Vamos a poner pollo. Espinaca que cociné recién. ¿Me viste hacerlo? ¿La ves ahí? ¿Ves que está hasta caliente? Entonces, espinaca, un poquito de cebolla, panceta. Champiñón. Estos. Ahí están, ¿viste el champiñón cuando está casi listo? Este es el momento de ponerle sal. Cuando ya están dorados. No antes porque si no pierden todo el jugo. En ningún momento tuve líquido en el recipiente de cocción. Se debe a que los puse caliente y no los di vuelta previamente. Pollo. Ahora también, champiñón. Si vos no te gusta el champiñón, en vez de espinacas tenés acelgas hervidas, usás las congeladas, es la idea lo que vale. Punto. Que cada uno después haga lo que más le guste. Yo a este relleno le pongo un poquito de queso y también aprovecho y le pongo salsa blanca. Mirá. La salsa blanca tiene sal, pimienta y nuez moscada. Con el pollo la nuez moscada le queda muy bien. ¿Ok? Ahí va. Mezclamos. Mezclamos. Perfecto. Mezclamos. Este relleno está buenísimo. Se pueden hacer pastas, ¿sí? Pero está muy bueno. Y acordate que como todo relleno, ponele un poquito de pimienta. Acordate que tiene nuez moscada, tiene un poquito de sal. ¿Eh? Pero ponele mucho sabor. Ahí. ¿Qué le pasó en el dedo? Un poquito. ¿Hugo lo cortó? Bueno. No. Está bien. Está muy rico. ¿Me ves, Flá? Ahí está. Calu, ¿cómo viene el clima para hoy? Estos días, nena. Hoy caluroso, caluroso. 30 grados, 4. Ahora no va a llover hasta la noche. A la noche parece que va a llover. En este momento aprovechamos que está lindo. Mañana viernes. Lluvias. A la mañana, a la tarde y a la noche. El sábado lluvias. A la mañana, a la tarde y a la noche. Y el domingo, sí, el único día del fin de semana que no va a llover. Máxima 29. Igual el calor no se va a ire. No por eso. A ver. Gracias, Calu. Muy bien. Me quedó todo muy claro. Me va a llover. Exacto. Perfecto. Usted está acelerado. A ver. Respire. Infle su abdomen. No. Pero usted tiene que respirar. Infla todo. El diastrauma. Y después, largue. ¿Por qué no hace una cosa? Vaya a verlo al doctor Montoya, que es un capo, acá del 9, que lo tranquilice. Porque lo veo corriendo alrededor como una flor, como una mariposa. No sé, chino. ¿Ve qué le está ocurriendo? Mire. Ahí está. ¿Vieron las tapas que hicimos juntos? A mí... ¿Qué tenemos? Voy a ponerle buena, como ven, cantidad necesaria ahí de relleno. Relleno de pozo, zampiñón. Pero mirá, la cantidad necesaria estoy poniendo un montón. A ver, yo me meto en su trabajo. Ahora me va a hacer calentar y sé que por ahí usted tiene... Yo tengo que cuidar. No sé de quién es amigo, pero... Pero escúcheme, usted le está poniendo mucho y toda la gente come muy bien acá. Y mirá que hay más gente acá en el estudio. Esto yo no lo puedo medir, viste. Vos le ponés tanto, no le ponés tanto y mañana vienen todos. Ahora estoy preocupado porque me llamaron anoche. ¿Quién los son? La inseguridad que hay, llamaron a mi casa. ¿Pero quién? ¿Y por qué los...? Acá en el 9. En mi casa ya llamaron. Y justo fui a atender el teléfono y dice, tenemos secuestrado a su suegra. O nos da 300 pesos o la matamos ya. Y yo fui corriendo ahí, miré la otra habitación. Está mi suegra durmiendo. ¿Y entonces? Volví al teléfono y dije, mira, ella está durmiendo acá, pero llamaba mañana porque ese negocio me interesa. ¡No! Le gustó, ¿eh? Quiere practicarlo, Juan. Bueno, miren, acá hay algo. Lo único que me interesa para doblarlos, cerrarlos es esto. Te lo voy a mostrar nuevamente. Para que queden lindos es, agarro, doblo. Las aletitas hacia adentro. Cierro, apresiono y ahí. Que queden bastante cuadraditos. Sí. Perfecto. Y es. Muy bien. Ahí están. Ahí van. Ahí están perfectos. Está. Este tiene una cantidad. Ya, no te vayas tanto de mambo con la cantidad. Que tengan buena cantidad, pero que pueda quedar totalmente cerrado. ¿Los ves? Bien. Estos son entonces los que vamos a poner en una... Depende de quién los hizo, es la forma. ¿Ves? El chino es largo y fino. Ahí va. Acá. Acá son más rechoncitos. Ahí va. Depende del gusto. Meta, Lenova. Dale. Dame la papa frita. Esto es lo que habíamos hecho. Ahí. Ahí está. Salsa de tomate la vamos a ir a probar. What? What you said? Muy bien. No sé. ¿Qué quiere? Llévelos, chinitos. Para el horno, eh. Ahí está. Tardan 15 minutos. Acordate. Esta es la salsa. Mira. Esta es la salsa que hicimos. Es el momento de condimentarla. Quema. Acordate que es un tomate condimentado, simplemente. Vamos a unirlo. Abundante salsa. Ahí. Cucharón. Cucharón. Ahí. No hay que hacerle nada más. Bien. Nada más. 11.50. Ahí. Métele, métele, vamos a bailar. Métele, métele. Métele, métele. Vamos. Cornito. Vamos, 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 vamos. No te preocupes. Ahí. Cuidado, Huguito, por favor. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, fíjate. Bueno, cada uno tiene su propio gusto. Yo lo que les digo es que ustedes sin ningún lugar, sin ningún problema, pueden ponerlos también con la salsa de tomate. Yo con esta salsa de tomate que hice acá, fresquita, fresquita, si la llevo al horno lo quemo el tomate. ¿Algo para apoyar? Las cositas. Ahí. Muy bien. Entonces, vamos a poner los panquequitos rellenos. Ahí. Estos tienen queso y crema. ¿De acuerdo? Una vez que los tenemos ahí. Si los dejo mucho en el horno, también los seco. Le vamos a poner, ahora sí. Perfecto. Salsa. A cada uno. Ahí. Salsa. Ahora te voy a cortar uno, para que lo veas. Ahí. 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 Esta salsa hoy quedó muy, muy rica. Simple, pero rica. ¿Sí? Crema. Miren, y a todos los que les gusta, directamente, esta es lo que se convierte en qué? Salsa rosa. Salsa rosa. Pero ponele la cremito, la salsa blanca, ahí. Arriba. Ya tenía por abajo el plato. Ahora, esto es lo que, lo que, mirá, hicimos hoy. Nos vamos, nos vamos. Son las 12. Se ve el relleno, ¿no? Jugoso, rico. ¿Sí? Sí. Esto es lo que vamos a presentar hoy. Sí. Ponele unos crutoncitos, unas tostaditas para que todos puedan, eh, también picotear. Yo estoy usando lo de poner una tostada. Y no llevo el pan a la mesa. Perfecto. ¿Eh? Como sale no sé cuánto, una tostadita, eh, con una tostada alcanza, no engordar. A comer, a comer, acá en familia. Gracias a todos, eh, por todo lo que ocurrió hoy. Gracias a toda la técnica, al Canal 9. Y sobre todo, muchas, pero muchas gracias ahí a vos, que estás siempre en tu casa, con buena onda, mirándonos, sacando alguna idea. Y sobre todo, tratamos de sacarte una sonrisa. Pásenla lindo, eh, se quedan en el 9 con todas las noticias. Gracias. 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 Gracias.